Están todos listos en la segunda Se dio la salida No Cracker, su inete salió con los pies Fuera de los estribos Adelante se va por medio cuerpo Abuelo Mago, en la parte interior Mentiroso del 8 se la acomoda Segundo, Don Indy está tercero Después viene acomodándose también El es Empower Marker Por la parte de afuera está Zupango Más atrás está Valentino Y el inete de No Cracker Ya se colocó los estribos Adelante se mantiene Abuelo Mago por dos cuerpos Segundo se le acomoda En el tercero afuera Viene avanzando Don Indy En el cuarto puesto adentro está Mentiroso del 8 En el quinto puesto Viene avanzando Valentino con No Cracker Cuando faltan 1100 metros Para Abuelo Mago Mantiene la punta por cuerpo y medio En el segundo afuera Don Indy Sigue en el tercero Mentiroso del 8 está en la cuarta colocación Después va quedando el ejemplar Valentino, más atrás Va quedando No Cracker Adelante se mantiene Abuelo Mago Medio cuerpo Don Indy Lo sigue presionando Valentino está tercero Con el es Empower Marker En el quinto está Mentiroso del 8 Adelante se mantiene por una cabeza Abuelo Mago Don Indy presionando Y Valentino comienza a mover desde el tercero War Marker sigue en la cuarta colocación Adelante Abuelo Mago Medio cuerpo en el segundo Don Indy Por la parte interior Se viene acercando peligroso el ejemplar Valentino Cuando faltan 450 Adelante está Abuelo Mago En el segundo se le aparece Valentino Por la parte interior En el tercero está Don Indy War Marker está cuarto Adelante se mantiene Abuelo Mago Mantiene la punta por dos cuerpos y medio En el segundo está Valentino En el tercero Don Indy Adelante se mantiene Abuelo Mago Con tres cuerpos En el segundo lugar está Valentino Don Indy tercero War Marker está cuarto Adelante se mantiene fácil Abuelo Mago Mantiene cinco o seis cuerpos Acercándose a la meta Ganó Abuelo Mago El segundo para Valentino Después de Don Indy Má atrás War Marker Mentiroso del 8 Último el ejemplar No Cracker No terminó Gasly Má Má Má